El amor El amor, el amor, el amor, el amor, el amor A veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien amar A veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar El amor 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 No sabe de fronteras, de distancias ni lugar No tiene edad, puede llegar Perdido entre la gente o arrullado en un cantar Por un reír, por un llorar El amor El amor El amor El amor Es perdonarse todo sin reproches y olvidar para volver a comenzar Es no decirse nada y en silencio caminar, es ofrecer sin esperar El amor El amor El amor Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor El tiempo pasa, espérame, volveré Piensa en mí, volveré Piensa en mí siempre así Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará Volveré Piensa en mí, 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 volveré Que tengo miedo de tu amor Y hoy que estoy cerca de ti, mi amor Mi corazón late más Mi corazón te entrego yo, mi amor Te pido que tú lo cegues De mi vida te adoro yo Tú eres todo para mí Tú eres la vida que el Señor me dio Tú eres un ángel que bajó Estabas solo esperándote Para entregarte yo, mi amor Yo no sabría explicártelo Pero yo a ti y te adoro Oh, mi vida te adoro yo Tú eres todo para mí Mi corazón te entrego yo, mi amor Te pido que tú lo aceptes Oh, mi vida te adoro yo Tú eres todo para mí Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida Yo estaré esperando con la misma pena Con el alma herida Pasará el otoño, pasará el invierno, pasará el verano Y lo que yo haga para olvidarte sé que será en vano Tú me diste amor Tú me diste fe A veces llegan cartas con sabor amargo Con sabor a lágrimas A veces llegan cartas con olor a espinas que no son románticas Son cartas que te dicen que al estar tan lejos todo es diferente Son cartas que te dicen que al estar tan lejos todo es mucho Son cartas que te hablan de que en la distancia el amor se muere A veces llegan cartas que te hieren dentro dentro de tu alma A veces llegan cartas con sabor a gloria llenas de esperanza A veces llegan cartas con olor a rosas que sí son fantásticas Son cartas que te dicen que regreses pronto, que desean verte Son cartas que te hablan de que en la distancia el cariño crece Ven aquí, hoy tú vas a saber lo mucho que te quiero Ven aquí, siéntate junto a mí, que te quiero contar De un amor al que no puedes ver Un amor tan inmenso que lo llevo por dentro No se puede medir y crece siempre más Ven aquí, que no puede existir, ¿quién puede amarte tanto? Ven aquí, hoy tú vas a saber mi más grande verdad Querida, eres todo en mi vida Mis ganas de vivir Razón de mi cantar Desde el fondo de mi alma Necesito decir que te quiero Agradezco a la vida Que me ha dado el amor Verdadero Desde el fondo de mi alma Necesito decir que te quiero Que no hay nada ni nadie en el mundo Que puedo creer Que puedo creer Como han pasado los años Como cambiaron las cosas Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez Como la primera vez Como han pasado los años Que mundo tan diferente Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase el no nuestro Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Como han pasado los años Y en secreto murmuramos Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase el no nuestro Habrán que bend Oh quem Division Armando a mi